Este es el 15º Festival Internacional Iberoamericano de la Canción. Queremos invitarles, estimados amigos de Iberoamérica, a que hagamos una breve pausa, un alto en esta competencia musical del festival, para invitarles a compartir un trozo muy importante de la historia artística y musical de nuestra patria. Con mucho cariño les queremos ofrecer una versión especialmente preparada para esta noche de la comedia musical chilena La Pérgola de las Flores. La Pérgola de las Flores es una obra escrita por Isidora Aguirre y Francisco Flores del Campo y que ha sido representada con un singular éxito en muchos países de América y naturalmente en el nuestro. Lo que ustedes verán durante el transcurso del programa es la historia de una joven mujer campesina que un día cualquiera, a comienzos de este siglo, decidió dejar la tranquilidad del campo para buscar una nueva vida en la ciudad. La Pérgola de las Flores La Pérgola de las Flores La Pérgola de las Flores es una obra escrita por Isidora Aguirre y Francisco Flores. La Pérgola de las Flores es una obra escrita por Isidora Aguirre y Francisco Flores. La Pérgola de las Flores es una obra escrita por Isidora Aguirre y Francisco Flores. La Pérgola de las Flores es una obra escrita por Isidora Aguirre y Francisco Flores. La Pérgola de las Flores es una obra escrita por Isidora Aguirre y Francisco Flores. La Pérgola de las Flores es una obra escrita por Isidora Aguirre y Francisco Flores. La Pérgola de las Flores es una obra escrita por Isidora Aguirre y Francisco Flores. La Pérgola de las Flores es una obra escrita por Isidora Aguirre y Francisco Flores.